Hola, hola, ¿qué tal familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, muchas gracias por estar ahí, es verdaderamente un placer y un honor que estén acompañándonos como lo hacen los 365 días del año en estreno o en repetición y así que nos podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, da lo mismo porque usted, eso, eso es la gracia de las redes sociales, que usted nos puede ver a la hora que le parezca adecuado. Hoy estamos contentos, estamos muy contentos porque nos acompaña un artista al que tenemos rato de no entrevistar, ha estado un poquito alejado de los reflectores, pero no por eso ha dejado de tener el cariño de todas sus fans y precisamente porque nos pidieron que lo buscáramos es que lo encontramos y hoy está con nosotros Bobby Pulido, ¿cómo te va mi amigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, querido Luis, muy bien, muy contento de saludarte y a saludar a toda la gente que nos está viendo. Oye, pues tenemos mucho que no sabíamos de ti, mi Bobby, ¿dónde andas? ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué estás tan alejado? Pues mira, yo creo que la pandemia también pues de alguna manera afectó, afectó todo lo que hacíamos. Yo la verdad he estado muy bien, he estado trabajando mucho, ya ahorita ya regresamos acá en Estados Unidos, estuve en Aguascalientes allá dando el grito y la verdad desde que ya se empieza a mover el trabajo, hemos estado bien, no me puedo quejar. Yo creo que mediáticamente no me han visto porque realmente no he hecho nada como para ir a promover cosas, grabaciones. Yo creo que de alguna manera el COVID nos dio otro estilo de trabajar. Entonces ya las, ya el circuito de hacer entrevistas aquí, programas acá, ya como que cambió. Entonces el trabajo ahí está, o sea, hemos estado trabajando y mucho, pero mediáticamente pues no. Entonces, pero la verdad ha estado bien, o sea, no, no. Como ya, ya a estas alturas de mi carrera, yo realmente no busco estar, ser tan visto por donde tú quieras, o sea, la gente cuando sepa que voy a cantar, pues me va a ir a ver, va a ver el concierto y ahí pues es algo que no, no, no he hecho. Pero, 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 pero sabes Bobby, yo creo que tiene mucho que ver que, que también la carrera de Bobby Pulido pues está muy sólida, o sea, el hecho, el hecho de que, de que no te veamos de manera inmediata trabajando, no quiere decir que no estés en activo, o sea, solo quiere decir que tal vez lo que tú mencionas es totalmente real. Los artistas a veces se reservan mucho el momento para ponerse en contacto con la gente cuando tienen algo nuevo que contar, ¿no? Exacto. Y bueno, pues, desde que yo hice el año pasado, más bien, hice en el 2020, celebré ya 25 años de carrera, hice un todo, todo una cosa digital desde casa, entrevistas y todo esto, para promover una presentación que hice yo en vivo, en línea. Entonces, ha sido realmente el, hace un año que hice medios, o sea, yo, yo acepté hacer esto por, porque, por la amistad que tenemos y, pero realmente no, no, no lo hago tan seguido, la verdad. ¿Cómo, cómo, cómo viviste la pandemia, Bobby? Porque creo que cada uno tenemos nuestra propia experiencia, aunque al final hemos llegado al mismo punto. ¿Te dio COVID? ¿No? ¡Qué maravilla! Bueno, esa ya es una muy buena noticia. Así es, nos cuidamos mucho. Tres veces. Hasta me puse la, hasta me puse la tercera. Sí, mira, fue algo que yo creo que hasta mis hijos van a decir, yo viví durante esa pandemia. Fue algo muy extraño, a nosotros nos agarró acá en Texas, y yo tengo el lujo de tener un rancho acá, y me la pasé en el rancho. Pues, decían distanciamiento social, pues yo me iba al rancho ahí. Y, pues, es que realmente no había nada, todas las fechas se cancelaron. Me dio un poco de depre, en el sentido que no podía ser lo que, lo que realmente amo, que es cantar. Entonces, realmente durante ese tiempo no quise saber nada de música. No compuse. Yo sé que muchos aprovecharon como para hacer música y hacer ciertas cosas. En mi caso, yo, fue lo contrario. Yo dije, bueno, no quiero saber nada de la música hasta que yo ya pueda hacerla como yo quiero hacerla. Entonces, me, me retiré al rancho y me la pasaba, y me puse dos, dos tonos más moreno porque estaba en el sol. Pues, decían que, que vitamina D y todo, pues yo me, me asoleaba allá en el rancho, y realmente era de aquí, al rancho, del rancho para acá, y, y yo creo que nos protegimos bastante, y, y por eso no nos dio. Pero, pues, yo también. Estás, estás mencionando puntos bien, bien, bien singulares, ¿no? Yo creo que a todos nos pegó muchísimo en, en tener que encontrarnos con nosotros mismos, con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de lo que tenemos, y eso causa, causa tristeza, porque estás autoanalizándote y estás en contacto familiar, que eso es padrísimo, eso fue muy hermoso para todos, porque, pues, los que trabajamos en esto tampoco tenemos tanto tiempo de estar con la familia, pero, por otro lado, nos tuvimos que enfrentar a nuestros demonios, que normalmente los repartes entre la gente, ¿no? Y cuando estás solo, pues, son para ti, y los tres que están junto a ti. Pero, sí, es cierto, pero fíjate que también tuve la dicha de, de, de que mi esposa y yo tuviéramos un hijo en, en diciembre del dos mil diecinueve, entonces, yo de otro matrimonio tenía, tengo tres hijos, varones, tengo cuatro varones, ya le gané a Vicente, sí. Sí, entonces, eh, durante ese tiempo, esa etapa de mi vida, yo no realmente, eh, convivía tanto con mis hijos como me hubiera gustado, eh, estuve yo para arriba y para abajo. Cuando tú estás con una disquera, no te dejan descansar, tú estás de gira, grabando cosas, haciendo entrevistas, lo que sigue, y es así, pum, 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 y no paras. Y, ¿qué pasa? Como en toda la vida, algo tiene que sufrir, y es la familia, que dice, bueno, pues, aquí estamos y luego, ¿qué hacemos? Con, con, con mi hijo Rodrigo, el, el chiquito, me tocó no tener que hacer todas esas cosas, y me dediqué a él, entonces, la verdad, fue algo muy bonito para mí, poder disfrutar de mi hijo, como de mis otros hijos no pude hacer. Y, 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 estoy viviendo una etapa muy padre, y, 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 y te juro, Luis, que mucha gente dice, no, que en ese entonces, cuando tú andabas aquí fuerte, yo la verdad, no extraño esa época. Porque para mí, me trajo muchas satisfacciones, sí, pero por otro lado, eh, perdí muchas cosas, y, 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 y ahorita, pues, yo no tengo el ritmo de trabajo que tenía, pero tengo mucho trabajo, y estoy bien, y cobro lo que quiero cobrar, y, 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 y estoy contento. Entonces, no se te fue, de alguna manera, pues, porque también esa es otra, ¿no? De repente, volteas y dices, híjole, ya se me fue, ya se me fue casi todo, y no lo vi. O sea, es, es que es así. Entonces, la gente que tal vez pueda pensar del punto de vista de afuera, diciendo, no, pero en ese entonces tú estabas en todos los medios, y te veíamos por todos lados, y yo dije, o sea, yo no vivo de la fama. Claro. La fama no paga, y, 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 y te digo, o sea, yo vivo de la música, y, y actualmente, yo, pues, yo respeto a muchos, ¿no? A todos mis compañeros, pero muchos quieren armar escándalos para estar vigentes en los medios, y es, ha sido algo que yo jamás en la vida he hecho, porque yo pienso que, que lo que debe de ser, y lo que debe de ser el enfoque en mi carrera, son las canciones. Hoy por hoy, en Spotify, tengo 2.5 millones de personas que me escuchan mensualmente, de puro catálogo. Entonces, esa, uno, esa no es gente necesariamente de mi edad, es gente más joven, que han descubierto mi música, y siguen escuchándola, y eso sin tener que armar un, un escándalo falso de que, ah, lo agarraron acá, y que hizo esto, y, pues, tú sabes cómo es eso. Eso, eso de la farándula no me, no me atrae, y nunca me ha gustado, y, y yo creo que, que yo como figura, yo como, como persona, yo veo eso, y se me hacen unas payasadas, y, y, y pierde como un poco de encanto, el respeto que le podrás tener a un artista. Totalmente, pierde mucha seriedad. Ahora, también, por otro lado, Bobby, creo que, eh, eh, es, es, es muy importante que, tú te has convertido en un artista independiente, y eso cambia la jugada por completo, porque ustedes se convierten en su propio jefe. Decides qué haces, qué no haces, cómo lo haces, en qué tiempo lo haces, y cuántas veces lo haces o no. Así es, así es, eh, y por un lado, hay cosas que sufren, porque eres tu propio jefe, y no hay nadie que te está chicoteando, como para qué, órale, hay que, entonces, sí, te vuelves un poco más flojo, pero por otro lado, le das prioridad a ciertas cosas, ¿no? Y, entonces, eh, 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 es tener un equilibrio, yo creo, como en todo en la vida, ¿no? Eh, yo, la verdad, eh, me siento mejor hoy por hoy, como está la situación, y mi situación de, 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 de mi vida laboral, todo lo demás, lo siento muy bien, estoy en una etapa muy bonita que estoy viviendo ahorita, eh, que no cambiaría por nada, la verdad. Ah, y, y, ¿qué tienes de planes? Eh, porque seguramente te pasó, pues, como nos pasó a muchísimos, que teníamos cosas programadas, y de repente, el veinte, veinte, no contó, no lo podríamos brincar, y el veinte, veintiuno, pues, como que la mitad, pero no completa, luego, entonces, los planes que teníamos postergados, pues, los hemos tenido que ir moviendo, eh, yo te preguntaría, vas a grabar disco, este, quieres hacer algunos temas como se están utilizando, los, los EPK que llevan tres o cuatro ¿Lanzando? ¿Quieres hacer featureings? ¿Por dónde vas? He hecho featureings, pero, curiosamente, yo ya tenía un disco grabado, antes que de que empezó la pandemia, y yo tengo un problema, muy personal, que no me gusta, Yo soy demasiado, eh, exigente, con la música que yo saco, entonces, yo tengo un problema, que siempre pienso que lo que yo grabo, no está suficientemente bueno, entonces, los tengo ahí guardado, las canciones, y como que, yo todavía digo, no, Yo creo que en esta etapa de mi carrera, y de mi vida, definitivamente, no se trata de cantidad, sino de calidad, entonces, yo puedo estar sacando, 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 y sacando, pero creo yo, que si saco cosas que no son tan buenas, me voy a chotear, entonces, yo prefiero no sacar nada, y, y esperar que, que salga un, Trancaso, que yo puedo decir, esta es la canción, ahí te va, porque, eh, yo creo que, si yo saco una canción, que vuelve, que, que pega, igual que se murió de amor, o desvelado, o, o, le pediré, o, ojalá y tenimes, me va a dar, ya, ya tengo todo mi catálogo, que me respalde, que me respalda, más, una canción como esa, pues, sería un hit, o sea, Yo no estoy pensando en, voy a sacar canciones, 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 la verdad, estoy buscando, y estoy grabando, y no, no he parado, yo, mañana me voy a San Antonio, voy a montar un tema, a ver cómo sale, esperemos que sea un hitazo, no sabemos, eh, hasta que lo intentamos, y ya empiezo a sondear, empiezo a tener, a escuchar, y a ver si la canción realmente me vibra. Eso, eso me parece, además, muy, muy, me parece muy bueno, porque, o sea, por ahí alguien me dijo alguna vez, que si, si a ti no te gusta, es difícil que le guste a la gente, entonces, si tú estás totalmente convencido, de qué es lo que quieres, y cómo lo quieres, el siguiente paso es que a la gente le parezca bien, así que estamos más que armados al respecto, y oye, Bobby, fíjate que, yo, yo quisiera, eh, interrumpir un rato la conversación, para tener un momento lúdico, como lo hacemos con todos los artistas que nos acompañan, en Magallísimo, siempre tenemos una parte en medio del programa, en el que jugamos, entonces, hoy contigo vamos a jugar, a continuar la historia, esto es muy sencillo, vamos a contar un cuento entre tú y yo, entonces, vamos a utilizar frases, que el otro va a continuar, para darle coherencia, y para que parezca un cuento, ok, entonces, ¿estás listo? No, ok, acuérdate, acuérdate, Luis, que soy pocho, entonces, de repente pienso en inglés, pero vamos a jugar, sé que voy a perder, y no te vayas a burlar, no te vayas a burlar, por favor, porque soy malo, eh. Pero te voy a decir, no, no creas que tampoco está, está, está tan fácil, porque mi memoria no es tan buena, y de repente me equivoco, y aquí se trata de no equivocarse en las palabras, entonces, vamos ahí. Ok. Érase un príncipe. A ver, dímelo otra vez, no te entendí. Érase una vez un príncipe. Érase una vez un príncipe, a la vez un príncipe, que le gustaban los animales. Érase una vez un príncipe, que le gustaban los animales, pero para cazarlos y comérselos. Érase una vez un príncipe, que le gustaban los animales, para cazarlos y comérselos, y eran, por cierto, muy ricos. Érase una vez un príncipe, que le gustaban los animales, para cazarlos y comérselos, que por cierto, eran muy ricos. Pero ese príncipe se enamoró. Érase una vez un príncipe. Que cazaba. No, no me acuerdo. Ok, 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 ok. Ahora, ahora es tu turno. Ahora tú tienes que empezar el cuento y yo lo voy a continuar. No me digas. Pero es otro cuento. Otro cuento completamente. Otra historia, dijera mi amiga. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué voy a decir. El que sea, lo que te divierta. Pues no, o sea, algo que, tiene que ser como cuento, ¿no? ¿Qué? ¿No? Puede ser, o sea, puedes empezar diciendo, una rana brincó y yo le sigo. No, me fui a la tienda a comprar huevos. Ok. Me fui a la tienda a comprar huevos y me encontré a mi ex. Fui una vez a la tienda a comprar huevos y encontré a mi ex. Y salió más podrida que los huevos. Fui una vez a comprar huevos y me encontré a mi ex y salió más podrida que los huevos. Tal vez le, me extraña. ¿Tal vez qué? Tal vez me extraña. Ay, hasta se me olvidó. Bueno, fui al súper, fui al súper a comprar unos huevos y me encontré a mi ex. Que resultó ser más podrida que los huevos. Pero creo que me extrañó más que los huevos. Es correcto. Fui una vez al súper a comprar huevos y me encontré a mi ex. Ya la cagué. Ya la cagué, ya la cagué, ya no me acuerdo. No, tú lo estás haciendo a propósito para que yo me haga sentir bien. No, me hice bolas. No supe si tenía que decir podrido. Para hacerme sentir bien. No, no, no. No sabía si tenía que decir primero que me extrañaba podrido y ya. Bueno, da igual. Estoy malo para esos huevos. Oye, Bobby. Yo quiero que me platiques. ¿Cómo estás dividiendo tu vida? Porque me dices algo que yo no sabía. O sea, que tienes también casa en México y que te gusta pasar temporadas en la Ciudad de México. Exacto. Mi esposa, mi esposa es, es, es del DF. Ah, wow. Entonces, yo la conocí allá en México. Y, y sí, tenemos una casa y, y pasamos los veranos allá porque acá en Texas es muy bonito, pero en el verano hace un calorón así de, o sea, el diablo vive aquí, así, cañón. Entonces, eh, vamos allá. Yo estoy, me encanta México, me encanta México. Tiene algo muy especial. Aprovechamos para ver a, a la familia de, de mi esposa. Eh, y, y, y ya también, pues, quiero inculcarle mucho el, la, ¿cómo te diré? El, 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 el encanto de México a mi, a mi hijo, a nuestro hijo. Eh, que sea, él nació acá, pero es más mexicano que, que el nopal. Y, y bueno, sí, así, así nosotros, eh, nos encanta estar allá. Pero aparte yo creo que es, 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 es muy importante que, que si su mamá es mexicana y tú tienes raíces, este, mexicanas también, el, el niño tenga ese intercambio cultural y yo creo que él es muy importante y muy interesante. Y si lo tienes por temporadas largas acá, seguramente va a poder hablar también el español como el inglés y va a poder tener las dos culturas. Es que, es que, es que mi esposa le habla sol, mi esposa habla inglés, pero a él siempre, siempre le, le habla puro español. Yo soy el que le hablo en inglés. Muy bien. Porque a esa edad, ella también fue guía Montessori. Entonces, a esa edad, eh, los niños son esponjas y pueden aprender los dos idiomas. Entonces, eh, para mí va a ser bien importante porque yo cuando empecé mi carrera no hablaba el español. Mi mamá realmente me hablaba puro inglés. Entonces, me costó mucho trabajo, eh, la artisteada y las entrevistas y todo lo que yo hacía. Entonces, no quiero que si algún día él quiere seguir esos pasos, pues que, que, que tenga esa, pues esa muleta ahí que, 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 sí, que lo complique su carrera y, y hacer lo que, eh, o sea, hacerle más difícil lo que él quiere hacer. Oye, dime una cosa, tus hijos, porque dices que tienes cuatro, este, ¿saben que su papá es famoso? O sea, ¿tienen conciencia de, de que tú eres una persona que es figura pública, incluso el más pequeñito? Sí, por supuesto, aunque, bueno, no puedo entrar en mucho detalle, pero, eh, mis, mis primeros tres hijos que fue de mi primer matrimonio, realmente nunca han sido muy, eh, cercana o muy así con, con mi carrera. Yo creo que la mamá tiene mucho que ver en eso y, 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 no, no lo digo en, en un mal sentido, pero. No es solo que así los educaron. Exacto. Entonces, pues mi esposa Mariana, eh, con mi hijo Rodrigo, pues es muy diferente en ese sentido, le pone la música todos los días, el, él ya conoce todo el repertorio, entonces yo creo que tiene otra perspectiva de, de lo que yo hago. Entonces, eh, pero, así, así pasa. Oye, y este, y entonces ya has reanudado los, los conciertos presenciales, me dices que ya estuviste, eh, aquí en México y que estás armando ya fechas en Estados Unidos. Yo creo que eso a ustedes los devuelve a la vida. ¿Hiciste algún streaming? Hice un, un streaming hace un año. Ok. Eh, no tiene chistes, es como bailar con tu hermana. Como, como que, no, es algo muy frío. Claro. Eh, está padre. ¿Y las computadoras no aplauden? No, no. Entonces, yo, yo soy uno de los artistas que me alimento mucho del público y ahí no te puedes alimentar. Fue algo raro. Fue raro, la verdad. Eh, no, no estoy diciendo que nunca lo haría, pero no se compara, no lo disfrutas igual que. No, no fue lo mejor. No, no. Por supuesto. Oye, Bobby, y dime una cosa, cuando tú estabas chiquito, ¿ya sabías que te ibas a dedicar a esto? Así, cuando tenías la edad de tu hijo, Rodrigo. Oh, no. Yo era, yo era demasiado penoso. Me gustaba cantar, pero yo era un niño y un chico joven muy estudioso. Eh, quería ser abogado. Estudié, fui, fui becado y estudié ciencias políticas en la Universidad de St. Mary's, en San Antonio, Texas. Y, y yo quería ser abogado. Ese era, sí, lo que yo quería. ¿Y cómo te cayó encima la música? Me sorprendes. Yo, mi papá es cantante. Mi papá es un pionero en la música tejana. Y, y él fue el que cuando en un, una vacación de, de, de Navidad, así de Christmas, yo me vine a, a, al sur de Texas, donde, 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 donde estoy actualmente. Y mi papá me dijo, oye, graba una canción conmigo. Le dije, papá, no quiero ser cantante. Dice, no, 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 no. Grábalo conmigo como para tenerlo como un recuerdo. No me puedes decir que no. Es mi sueño que tú cantes conmigo. Y yo así como, ah, está bueno, papá. Pues grabé con él. Me regreso a la, a, a la, a la universidad sin que yo supiera. Mi papá se lo mostró a la disquera. Y la disquera le dijo, queremos soltar la canción. Y mi papá nunca me dijo. Ajá. Entonces, yo estaba allá en la universidad. Y mis amigos me dijeron, oye, te escuchamos en la radio. Y yo, y yo hasta se me había, se me había olvidado que, que había hecho esa canción, que había grabado esa canción. Y les dije, no sé de qué estás hablando. Dicen, es en serio, es una canción donde tu papá, es, cantas contigo. Y yo dije, puta madre. Pues que me, que me voy al dormitorio a llamarle. Porque allí, en ese entonces, no existían los celulares. O sea, era, en el dormitorio tenía un teléfono. Y allí le llamé. Estaba bien enojado yo. No, es que mi hijo no le pude decir que no. Y, y, en poco tiempo, la canción se subió a primer lugar. ¡Wow! Y la disquera me empezó a buscar para hacerme ofertas, eh, de, de contratos. Entonces, habían dos disqueras, Sony y Emmy Capital, que querían que yo firmara. Entonces, empezaron a hacerme ofertas, Sony me voló a México, no, me voló a Miami, a hacerme la oferta. ¿Qué tal? Y, y empezaron a subir cada quien las ofertas. Y ya, por fin, la de Emmy ganó. Y le dije, ¿dónde estaba mi papá? Y le dije, ¿sabes qué? Se me hace una falta de respeto que me estás ofreciendo tanto dinero. Y mi papá, que es una institución, y la razón por la que estoy aquí, está ganando mucho menos. ¡Wow! Si le suben el, el contrato lo doble, firmo con ustedes. Y así fue, dijeron que sí. Entonces, negocié hasta el contrato de mi papá. Bueno, o sea, ya traer la abogacía cerca, o sea, ya. Exacto, exacto. A fin de acuerdo. Exacto. Oye, Emmy, ¿no sabes cómo me, cómo me divierte siempre tener la posibilidad de platicar contigo? Me da mucho gusto que, que siempre que te toco la puerta, me la abres. Es verdaderamente un placer y un honor. Y fíjate que nos estamos prácticamente despidiendo. Estoy seguro que pronto nos vamos a ver ya en persona, porque esto se tiene que acomodar. Y tú tendrás que lanzar ese disco que no lanzaste. Así que nos veremos muy pronto de manera presencial. Y antes de despedirnos, te tengo una noticia. Fíjate que en este programa, en Magañísimo, que se transmite los 365 días del año, de lunes a domingo, todos los artistas que nos acompañan, antes de despedirse, nos cuentan un secreto. Así que, ¿cuál es tu secreto, Bobby Pulido? TikTok, 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 TikTok. Yo tengo una cuenta alterna en Twitter. ¡Ah, guau! ¿Ahí esto qué hace? No, no. Es puro inglés. Ok. Y es cosas de políticas. ¡Ah, muy bien! ¡Eso me parece interesantísimo! Claro, nunca dejaste de lado tu verdadera pasión de leyes, ¿no? Así es. Porque, te digo algo, estamos viviendo, Luis, en una época donde la gente está loca. Loca por las políticas. Ya política, la política se hizo un deporte. Ya es el entretenimiento. Es todo. Entonces, la gente está tan loca que yo como artista, yo no puedo dar una opinión sin que la mitad de la gente se me venga encima porque están molestos, porque yo tengo una opinión de algo. Y te digo, por ambos lados. O sea, si un político hace algo malo y yo lo critico, todos los defensores se enojan y se echan encima. Y si yo le echo flores a ese mismo político por algo más que me gustó, los otros te odian. Entonces, ya la gente está enferma de la mente donde yo tengo que entrar en anonimato para que no hago encabronar a nadie como artista. Entonces, digo, porque la gente, yo soy muy, muy al medio de las cosas, muy imparcial. Yo no me gusta pertenecer a un lado extremo o a este lado extremo. La verdad, estoy en el medio de todo y yo, a mí me gusta, yo me la paso más tiempo en mi cuenta alterna porque nadie sabe. Tengo muy pocos seguidores, nadie sabe quién soy. Pero eso está buenísimo porque así desde el anonimato disfrutas tu pasión, puedes tener una posición sociopolítica determinada y nunca nadie sabrá. Y tú lo vas a disfrutar porque puedes también ver y saber lo que necesitas y quieres saber. Y te digo algo, no tengo tantos seguidores por lo mismo. Si tú quieres, mira, lo malo de las redes sociales es si tú quieres tener interacción o rating o muchos likes o muchos retweets, tienes que estar en los extremos para que la gente que está en cualquier tribu te va a echar flores. Y como yo estoy en el medio, soy muy aburrido. Entonces, estar en el medio y ser algo razonable, ser una persona razonable, nadie te pela. Pero ni modo, así soy, así lo veo yo y siento que estoy más feliz así. O sea, me la paso bien, puedo decir lo que se me hinchen y nadie me va a decir nada porque a nadie le importa. Y mi gusto es, y nadie me lo quitará, dice la canción, ¿no? Exacto. Oye, Bobby, ha sido un placer. De veras, muchas gracias por compartir con nosotros, por dejarnos irrumpir un ratito en tu privacidad, en un momento en el que estás realmente dedicado a tu familia. Te agradezco profundamente y seguro va a ser mucho, muy poco el tiempo que va a pasar para que nos volvamos a encontrar y podamos conversar directamente. Muchas gracias por atendernos, Bobby. Igualmente. Gracias, Luis. Saludos a todos. Y muchas gracias a ustedes, familia, por acompañarnos y nos encontramos mañana, seguramente con un estreno nuevo, como lo hacemos todos los días. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que usted esté. Gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo, Bobby Pulido. Hasta la próxima. Gracias.